En las horas del último tiempo, la relación de Brad Pitt y Angelina Jolie se terminó, no va más. Pero ¿alguna vez usted sospechó que Jennifer Aniston iba a meter un pelo en la sopa? ¿Usted pensó en algún momento que la mujer que sufrió tanto por Brad Pitt, el hombre más guapo y más perfecto del mundo, iba a estar coqueteando entre medio, metiendo la cola como el diablo, como dicen por ahí en el campo? Efectivamente, ellos tuvieron un encuentro que están revisando en imágenes. Entonces, donde claramente Brad Pitt se nota relajado, absolutamente bien dispuesto. Existe un contacto físico por parte de los dos, existe complicidad y al mismo tiempo existe la posibilidad de que él haga lo que quiera. ¿Pero qué onda? ¿Dónde fue? ¡Están coqueteando! Le agarra la mano como, suéltame ya. ¿Cómo te dejan ver, digamos allí, a vista y paciencia, a todo el mundo, en una terraza? ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? ¿Dónde estaba Angelina en ese minuto? Oye, y además... Con una buena botella de vino. Y se fuma sus puchetas y ella no le dice nada porque a ella no le molesta nada. No como a la otra. No como a la otra. Cuando se ponen brujas, empiezan a ver como en la guerra. La verdad es que cuando uno ve de nuevo a Alex, cuando ya Alex ya tuvo su historia y toda la cosa, uno lo ve y uno es la buena. Uno es, ¿viste? Yo te lo dije. Yo me imagino a Angelina, perdón, perdón, yo me imagino a Angelina, lo repito, mutilándose las partes del cuerpo. No, no, no. Tratando de proteger, sanar y evitar que las enfermedades se apoderen de ella versus una pareja que se autodaña. O sea que fuma, toma, se mete cosas. Ah, él, él. Voluntariamente se está deteriorando. Yo me imagino que eso debe haber hecho como un... Como que le salía numito a Angelina. Sí, nada. Oye, mientras tenemos estas imágenes, dejen contarles porque el año... No, no, ¿qué año pasado? Este año, fines de julio, principios de agosto del 2016, la prensa mundial empezó a hablar justamente de un reencuentro más que amistoso entre Brad Pitt y también la señorita Jennifer Aniston. ¿Qué es lo que decían? Que a raíz de la muerte de la mamá de ella, él se habría comunicado primero por teléfono para decirle, bueno, lo siento mucho, ¿cierto? Tienes todo mi apoyo. Y ahí diversos medios empezaron a hablar de un reencuentro entre ellos en términos solamente emocionales del recuerdo. Ahora, ¿qué es lo que habría pasado? Es que Brad Pitt, súper ingenuo, ¿cierto? Sin ver nada negativo, le habría comentado a Angelina. O llamé a la Jenny porque le dio la mamá y la estuve ayudando. Y ahí, según lo que dice en esos medios, Angelina se habría indignado, no lo habría tomado para nada bien y le habría puesto una especie de ultimato. O sea, o dejas de hablar con ella o esto se termina. Estamos hablando de julio, agosto del 2016. Se dan cuenta que todo este año, todos los meses, hay distintas señales de crisis que fueron saliendo a la palestra ahora. ¿Y saben ustedes, Chicuelos, cuál ha sido la reacción de Jennifer Aniston? ¿O a qué se lo atribuye? ¿O a qué se lo atribuiría? ¿No? Al karma. Ah, ella dijo eso. Al karma. Aparentemente, y según el mundo.es de España, y según declaraciones de una fuente privilegiada y muy cercana a la actriz, Jennifer Aniston habría atribuido ese fin de la relación al karma que pesa sobre Brad. Exacto. O sea, algo así como lo que nos pasó a nosotros y el hecho de que él me abandonara a mí por otra mujer, es lo que en el fondo se crea como una bola de nieve y les cae ahora a ellos en la cara. Y a Angelina lo está pasando lo mismo que me pasó a mí. Exacto. Es como lo mismo que pasa cuando termina la relación, porque esto fue una infidelidad. No terminó él con ella, le comentó, me enamoré de otra mujer. No, esta cuestión fue mano a mano. Fue como una bosta. Aunque fueron prudentes igual, porque ellos habían grabado, o sea, la relación entre... Ellos se conocieron, perdón, Angelina y Brad se conocieron el 2004. Y recién en el 2005 se divorcian Brad Pitt y Jennifer Aniston y ellos se dejan ver después juntos. Sí, pero eso no significa que ellos no hayan tenido tira y afloja, digamos. Toma y dame y dame que te doy. Toma y dame y dame que te doy. Antes de que la relación con Jennifer Aniston se terminara. Por eso ella se refiere así. Bueno, de hecho... Que es un karma en el fondo, que en el fondo se le devolvió la bolita para Brad Pitt y en el caso de Angelina Jolie, yo creo que Angelina está peor que Brad Pitt. Hay muchos que hablan de que fue la promoción de la película, que empezaron a tener relaciones y en esa promoción ya no habrían estado con Jennifer. Al final, siempre las pechas van a calzar, van a ser un poco distantes con respecto a la fuente que habla nuestra Janine Leal. Continúa hablando con otros medios y dice, ella, refiriéndose a Jennifer Aniston, ella siempre tenía la sensación de que algo iba a pasar entre ellos con el tiempo. No sentía que era Angelina la persona que estaba destinada a estar con Brad. Sentía que Angelina era demasiado compleja para él. Es un tipo bastante simple. Son parte de las declaraciones que hay esta fuente cercana, que no entregan, por supuesto, el nombre, pero sería cercana a ella. ¿Estamos hablando de otra?